Y seguimos en esta segunda hora de la mañana en E-Radio, primera en InterEconomía Televisión, una vez que ha quedado claro que Teruel sigue al frente del pelotón del pasmo, junto con Granada, vamos a meternos en el pasmo político que produce ver, bueno pues, pues es que claro, hay quien piensa que lo que le pasa a España es que está llena de españoles y eso no tiene mucho remedio. Yo creo que todos españoles no son, son anti españoles un buen número. Pero luego es que tenemos un partido que a veces es de gobierno, de oposición y siempre antisistema, cuando está en el gobierno para que no haya alternativa y cuando está en la oposición para cargarse, aunque sea antidemocráticamente al gobierno, que es el Partido Socialista. O sea, yo no sé cómo se puede explicar esto en unas elecciones, pero vamos a contarles la noticia y verán ustedes cómo la suelta de tarras y asesinos en general del gobierno es superada todavía por el Partido Socialista, que aún le parece poco. O sea, supongo que lo que quiere el PSOE es que suelten también a los aluniceros, a los ladrones de bolsos y al que atropelló a una viejecita, o sea, a todo el mundo. Lo del Partido Socialista es una verdadera enfermedad. O sea, es que tiene, tiene una afición por el delito o por los delincuentes que es que no es normal. Todavía, hombre, Izquierda Unida, pues tiene toda esa patulea, Sánchez Gordillo, los que asaltan supermercados o asaltan los fondos de la Junta, y luego se van a hacer la lucha obrera en el Caribe, al borde de seis mojitos, ocho margaritas y cuatro caipiriñas, que son ya los que acaban con la clase obrera en pie. Vamos, sigue la clase obrera, pero con una atajada monumental y una resaca atroz al día siguiente, como paga la Junta de Andalucía. Pero lo de ayer en el Congreso es verdaderamente sorprendente. Vamos a contárselo, como siempre, en las noticias que hasta ahora nos trae el Santander, con Rosana Laviada y Miguel Ángel Pérez. El futuro comienza creando oportunidades en el presente. Oportunidades de empleo y formación como las que ofrece la Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven del Gobierno de España. Banco Santander se suma a este compromiso con 10.000 becas de prácticas profesionales para universitarios en pymes españolas en 2013 y 2014, con 10.000 millones de euros para impulsar a las empresas y con 188.000 préstamos ICO en los últimos cuatro años. Súmate al reto del empleo. Juntos lo logramos. Estrategia de Emprendimiento y Empleo Joven. Ministerio de Empleo y Seguridad Social. Gobierno de España. El Congreso de los Diputados vota una moción de Unión, Progreso y Democracia apoyada por el PP en la que se solicita al Ejecutivo que los etarras escarcelados por la derogación de la Parot no cobren ayudas del Estado si no se arrepienten, piden perdón a las víctimas y colaboran con la justicia. El PSOE, Izquierda Plural, Convergencia y Unión, PNV y Amayur votarán en contra. La iniciativa promovida por el partido de Rosa Díez coincide con las nuevas escarcelaciones de terroristas y delincuentes. Ayer salieron a la calle nueve etarras y tres grapo. Entre ellos, Juan Carlos Arruti, conocido como Paterra, que tras salir de prisión celebró su puesta en libertad en un bar de Córdoba. Bien, y esta parte del Partido Socialista, bueno, y del Partido Comunista, porque de Amayur, bueno, pues si están protegiendo a los asesinos, normal que son emanación de ellos, y de los separatistas del PNV y Convergencia, si se fijan ustedes, son todos los que han acompañado al PSOE en el rapto de la justicia. O sea, excepto UPyD, que ha sido el único partido que no se ha pringado en esa cooptación delictiva de jueces bland y blues, de jueces bizcocheables, de los jueces de vuelta y vuelta, vamos, que en cuanto los pillan delinquiendo a los políticos que los nombran, se dan la vuelta y no ven el delito. Como el trato de favor al infante, vamos, para entendernos, pero con todos los políticos. Pero es que dentro del Partido Popular hay una responsabilidad directa en el interior y en justicia, en la suelta de los asesinos y violadores. Y hay un caso extremo, que es el de las niñas de Alcácer. Para la gente joven que nos sigue, eran tres adolescentes que fueron secuestradas por unos maleantes en Valencia, hace veintialgún años, y fueron violadas, apaleadas, requetevioladas, las dejaron atadas, se fueron a cenar los violadores, procedieron a abusar de nuevo de ellas y finalmente las mataron cuando estaban ya agonizantes y las echaron a una fosa. Es decir, una crueldad total y absoluta. Uno de los asesinos, el único que pillaron a Ricard, que es de lo peor que ha producido la especie humana, no solo en el Levante español, sino en el Mediterráneo y puede que en el Atlántico, pues la fiscalía, es decir, Torres Agridulce, quiere soltarlo. Quiere soltar a un tío que es responsable del martirio, de la tortura y asesinato de tres adolescentes. En los términos más crueles que pueda imaginar cualquier ser, no ya humano, sino hasta inhumano. Pues lo quiere soltar, a pesar de que hay un informe de la abogada que dice que quieto en la cárcel. Pero vamos a ver, ¿pero qué enfermedad les ha dado a los tíos del PP por soltar a los delincuentes? Y cuando digo tíos del PP, el fiscal obedece jerárquicamente al superior. Y el superior a Torres Agridulce. Bueno, a Zaragoza, que es el del 11M y que es el que manda. Pero en fin, técnicamente a Torres Agridulce. Pero qué manía consultar a los asesinos, déjalos en la cárcel, que se pudran y que se mueran en la cárcel. Ya que en España no hay pena de muerte, lo más parecido a la cadena perpetua. Porque esta gente no merece vivir, y en todo caso no merece vivir en libertad. Tal vez la sociedad no merezca matar. Pero desde luego estos no merecen vivir. Y desde luego libres de ninguna de las maneras. Este tío tiene que pudrirse en la cárcel y morirse allí. Y si no hay excusas legales, búscalas. Porque cada vez que salga, matará. Es que es una cosa... O sea, no estamos hablando de una hipótesis. Es un tío que lo ha demostrado. Que es un sujeto desalmado, violentísimo. Por supuesto, no es que no esté arrepentido. Está orgullosísimo de lo que ha hecho. Pero por qué la fiscalía, por qué el gobierno, o sea, por qué Mariano Rajoy, Gallardón y Torres Dulce se empeñan en soltar al asesino de las niñas de Alcácer. Pero por qué. Bueno, dirán ustedes, porque son gentuza. Bueno, eso es decirlo suave. Pero si es que además hay mecanismos legales para impedir que salga. ¿Por qué la ley tiene que estar a favor del asesino y nunca de las víctimas? Aunque sea por respeto a las víctimas. Hombre, aplica la ley duramente. Y si hay una fórmula legal, que siempre la hay, aplícala. Dice, ¿cuántos años quieres que se pase en la cárcel? Todos. Todos. Los que le queden de vida, todos. O sea, ese tío no debe estar en la calle. Nunca. Es que el régimen legal español cambia el régimen legal español. Es que a posteriori, bueno, pues aplícalo a priori. ¿Cómo se ha comportado en la cárcel? Fatal, ¿no? Bueno, pues no sale. No sale. Un tío que es un peligro público, no sale. Un violador, ¿por qué ha de salir? Si sabes que va a violar. Y tienes el dictamen de la gente que en la cárcel lo ve todos los días. Un violador y asesino, ¿por qué ha de salir? Pero, ¿qué clase de enfermedad tienen los jueces en España? No digamos ya los fiscales. Se supone que el fiscal representa la línea de dureza, de defensa del interés ciudadano. Se llama Ministerio Público porque defiende a la gente, al pueblo. ¿Qué van a defender? Son una especie de secta zumbada que ahora les ha dado por defender a los criminales. O sea, pero es que este ni siquiera tiene la excusa política. No, son violadores y asesinos que disfrutaron torturando, violando y asesinando a tres criaturas. ¿Y este hijo de Satanás la fiscalía lo quiere soltar? Yo eso solo lo aceptaría de una forma. Y es que el fiscal se llevara a vivir a su casa al Ricard. Dice, bien, el juez, señor fiscal, aceptada su moción, queda libre y vivirá en su domicilio a su cuidado, en compañía de su familia, para darle ese calor que necesita esta fiera para convertirse en persona. Ah, no, lo sueltan en la calle y, bueno, luego ya veremos. Ya veremos, sabemos perfectamente lo que vamos a ver. Pero de verdad que es una cosa impresionante. O sea, también los de Alcácer. O sea, esto también es la doctrina parod. No, pero no. Esto es la enfermedad que tienen jueces y fiscales en España, que están a la carrera a ver cuál ofende más al sentido común y a la ley y al sentido de la ley. Miquel Ricard, el único detenido por el asesinato de las tres niñas de Alcácer, cuenta los días para salir de prisión. La Fiscalía de Valencia envió ayer al tribunal un informe donde insta a cumplir de inmediato la sentencia de Estrasburgo y, por tanto, su liberación. La asociación Clara Campoamor y la madre de una de las víctimas, Rosa Folk, ha solicitado que se revisen las redenciones de penas al entender que muchas son improcedentes. Bueno, esto es así. Es que aquí redimen penas aunque no se las tengan que computar, por principio, automáticamente le reducen la pena. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? O sea, ¿qué clase de tara tienen estos señores para aplicar la ley? Yo propondría que en las próximas oposiciones de jueces y fiscales fueran sobre todo familias de víctimas del terrorismo y de víctimas, víctimas que les hayan matado, violado, asaltado, es decir, que haya gente que conozca de primera mano los efectos del delito porque está claro que aquí hay una mutación de seres que parecen humanos pero se comportan inhumanamente, tal vez porque desconocen el dolor que produce el delito y como lo desconocen o viven en la burocracia del papeleo del delito pues han perdido de vista su función. Su función es castigar. Su función es meter en la cárcel y castigar al delincuente. Al asesino en muchos países del mundo se le mata directamente y en otros cadena perpetua. Lo de España no es normal. Hay otros países de Europa que tienen el mismo virus, la misma enfermedad pero esto clama al cielo. O sea, yo he repasado en Libertad Digital hay un resumen del recurso de la abogada y dice, es que ustedes les han computado para quitarles años de cárcel actividades que es que ni han realizado que no deberían computársele. Es igual todo a favor del asesino, todo en contra de las víctimas. Y luego sale Mariano hablando del sentido común, común, ni común ni sentido. En fin, más asuntos que prueban algo que comentábamos a las seis, o sea, la educación en España está en manos de lo peor, o sea, la degradación en la enseñanza pública, en la instrucción pública que se decía en los años 30 es terrible. Pero el informe que hoy publica el mundo sobre la infiltración de ETA en la escuela pública de Navarra es espeluznante. O sea, hemos visto ya lo que supone la enseñanza en Cataluña cuando hemos visto a niños de 8, 9 y 10 años rapados y pintados como indios hablando de que España, en fin, a ver cuándo se rinde España. Niños que no tienen 10 años y hayan instilado el odio a España en el corazón porque es lo que han mamado, pero desde la guardería. Bueno, pues ni les cuento en Navarra. La Guardia Civil ha elaborado un documento donde ponen alerta a las autoridades ante la infiltración de la ETA en la escuela pública a Navarra. Según este documento, la cuarta parte del profesorado del modelo D, el que se imparte solo en Euskera, está directa o indirectamente vinculado a la banda terrorista. En total, son unas 150 escuelas situadas, la mayoría de ellas en el norte de la provincia donde se calcula que el 5% de su profesorado forma parte directa de la organización terrorista. El 25% de los docentes se les relaciona con los grupos proetarras. ¿Y los demás asustados? Hombre, si usted resulta que en un centro hay 100 profesores y hay 25 etarras o proetarras, ¿qué hace el 75%? pues asustado. Hombre, que hablamos de pistoleros, de gente violenta, que el que no es asesino es colaborador y el que no los defiende, que es lo mismo. ¿Y cómo sabes en un claustro el tío que dispara y el que no dispara sino que solo apoya al que dispara? Pues no lo sabes. O sea, terror. Bueno, terror, terrorismo de extrema izquierda. Ayer, ayer mismo en la Complutense. Es que están las universidades en Madrid para cerrarlas. Yo lo he dicho alguna vez y no lo digo en broma. Dos años sin universidad en España a lo mejor venían bien porque de vez en cuando una purga en un organismo enfermo funcionan. O sea, primero, los títulos universitarios no sirven para nada fuera de España. Y dentro de España tampoco porque no hay trabajo y con la formación que se da con excepciones naturalmente pues es horrible. Pero es que encima es que en las universidades de Madrid la extrema izquierda hace lo que le da la gana cuando no son proetarras son matones que como ayer entran violentamente y atacan a los alumnos. ¿Y qué creen? ¿Que va a pasar algo? Lo dudo. Un grupo de 150 personas de extrema izquierda irrumpió ayer en la Facultad de Derecho de la Complutense en Madrid y atacó a cinco alumnos. Los agredidos se encontraban en el interior del local de la Asociación Foro Universitario Francisco de Vitoria en la segunda planta y allí fueron atacados con cascos de moto y extintores. Los alumnos resultaron heridos leves y uno de ellos tuvo que ser trasladado al hospital. Hasta el momento la policía no ha hecho ninguna detención. Varios testigos de la agresión contaban en el radio lo sucedido. Muy asustados. A cuatro de ellos los han herido levemente pero a uno de ellos que es al que se ha llevado el SAMU le han abierto la ceja izquierda. Sabían exactamente a lo que venían. Conseguí correr atravesar la facultad y meterme en una de las aulas y cuando dejé de oír gritos y tal me reuní con el resto de compañeros lo que quedaba de ellos porque a uno les han enchufado extintores a Felipe ya le han abierto la ceja. Yo afortunadamente he podido correr más que ellos y eso me ha salvado. Bueno si aparece ahora un rector hablando de la autonomía universitaria es para estrangularlo. No vamos a llamar a la policía no ya tenéis a vuestra policía a los matones de la checa es que tenemos unos rectores de extrema 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 izquierda en la Universidad de Madrid es que después de Berzosa ha llegado Carrillo Junior hijo del héroe de Paracuellos celebérrimo genocida seis mil muertos en su haber o sea hay que hay que echarle narices ¿eh? Ustedes se imaginan al hijo de Pinochet dando clases de filosofía aquí en la Complutense o de ética bueno pues en el régimen de Pinochet murieron tres mil personas asesinadas por motivos políticos solo en Paracuellos entre seis mil y siete mil y el heredero de esa dinastía pues además es que se hacen con el dinero público que es una cosa típica de la extrema izquierda como no respetan la propiedad se la quedan han hecho una profesorera es decir unos bloques de pisos de lujo para los profesores que se han quedado bueno que está en quiebra la universidad pero con alguna excepción las universidades en Madrid están para cerrarlas pero lo primero que hay que cerrar es a los rectores y alguno habría que encerrarlo desde luego por robar porque lo que han hecho es robar saquear los fondos llevárselos dejar en quiebra la universidad y luego no que la policía no entre no que ya entre a la extrema izquierda que es la policía de estos sujetos en fin Mariano está muy contento con los dos años que lleva yo estoy contento de que ya llevemos dos años me apena es que nos queden otros dos que va a ser lo mismo pero peor y si no al tiempo seguimos en la mañana y como siempre hasta ahora con Laura Herrero y Vanessa Vallecillo vamos a resumirles en diez minutos asuntos importantes del día algunos venimos contándoles y comentándoles ya desde en fin lo que nos parece más importante desde las siete y antes ya desde las seis pero hay otros que se quedan a veces un poco trasconejados como decían nuestros abuelos y no va no no hay que recuperarlo el ministro de educación que todos los días hace oposiciones para ser expulsado o sea no destituido ni dimicesado sino expulsado del cargo pero porque es imposible hacer más tonterías en menos tiempo pues se puso metafórico la lonce que de boquilla es una cosa llena de sentido común lo que en teoría defiende ver está bien luego en la práctica es una porquería eso no se ha trasladado a la ley una ley insistiré mil veces que dice y si esta ley no se cumpliera esa ley ya la puedes tirar o sea si una ley la hace y si no se cumple esta ley bueno pues ahorrala ahorratela y ahorranosla pero ayer se nos puso tarzanesco ayer le faltó aporrearse el pecho pidió un machete hay una película de estas mexicanas de serie B que se llama así machete que es un tío mal encarado a lo tarantino pero en mexicano calculen ustedes una cosa terrible bueno pues machete es lo que piensa ver que le falta de verdad que está como las maracas de machín vamos con ello la 11 será aprobada hoy en el senado después de que ayer el partido popular alcanzara a última hora dos acuerdos para facilitar el estudio de las matemáticas en el bachillerato de humanidades y ciencias sociales mientras la reforma se debatía en el congreso en la calle miles de profesores padres y alumnos se manifestaban pidiendo la dimisión de José Ignacio Bert en los pasillos del congreso esperaban al ministro numerosos periodistas a lo que Bert se refirió como esto es una jungla y yo sin machete una jungla y yo sin machete bueno puede aporrearse el pecho como Tarzán y luego recabar el apoyo de Chita y naturalmente el aplauso de Jane Jane Comendio supongo o sea se le había pasado que es que impedía que estudiaran matemáticas los que hagan ciencias sociales entonces a último ahora ha habido que meterlo porque está tan bien pensada la 11 que es que no está pensada que se oponga a gente que es más bien gentuza bueno pues eso no hace que lo que haga el gobierno sea bueno que lo que tenga enfrente Bert sea peor que Bert no significa que lo que Bert está haciendo esté bien hecho es que no significa nada es que la 11 no supone nada en fin lo comentábamos también a las 6 pero vale que sepan ustedes el que va de sabio luego dicen de los argentinos pues anda que los nacionalistas catalanes yo no he visto a nadie que presuma más con menos motivo el tío que es el que lleva las cuentas de la región más endeudada de Europa que vive gracias al crédito de toda España porque si no estaría vamos en quiebra más en quiebra que Grecia pues ayer dio una clase de esa soberbia que caracteriza a los separatistas no saben nada y presumen de lo que no saben Masculate que decían que iba para premio Nobel bueno si bueno claro si los premios Nobel se lo dan a cualquiera pues sí también le pueden dar a Masculate el premio Nobel pero el Nobel de la ignorancia lo merece y además presume de lo que no sabe ya Centella la izquierda unida presumía decía de la dignidad del aprobado raso que esto equivale a un suspenso en la España actual de un becario un becario el honor de un becario es sacar matrícula de honor porque toda España le está pagando su carrera que honor hay en sacar un aprobado ninguno pero lo de Masculate presumiendo que no conoce quién es Chávez Nogales dice pero suena de derecha le suena Chávez Nogales dice uy eso parece andaluz entonces será de derecha aunque no dijo de derecha extrema o alguna meme de estas una prograda infecta claro es que enfrente tiene al partido de la chamosa que colección el consejero de economía catalán Andreu Mascolel protagonizaba uno de los momentos más sorprendentes en el parlamento autonómico cuando el socialista Mauricio Lucena recurrió a un texto de Chávez Nogales sobre la escarcelación y el regreso de Companies a Barcelona en 1936 Mascolel respondía diciendo que no sabía quién es el periodista ese pero suena de derechas los diputados de las CUP David Fernández y Quima Rufat por su parte se dedicaron durante la intervención de la diputada del partido popular Dolores Monserrat a realizar muecas sacar la lengua y bizquear todo ello sin que la presidenta del parlamento Nuria de Gispert les llamara la atención yo solo puedo aconsejar al sector nacional español del parlamento o sea ciudadanos algo del PP si ese día Mariano no lo impide que le hagan toda clase de peines y peinetas a la presidenta venga o no venga cuento después de haberlos echado de la sala marxin marxin decía la tía dicen es que está superada por los acontecimientos pues echarla en fin vamos con un asunto delicado lo trataremos más en detalle con Luz Sela de Radio Galicia a las 8 pero la forma en que estamos conociendo los datos del asesinato de Asunta de la niña que fue asesinada en Santiago es que no me gusta o sea a mí cuando los jueces se convierten en algo así como en productoras de televisión no me gusta nada y este asunto cada día me gusta los padres de Asunta planearon durante meses su asesinato es la conclusión del juez Vázquez Taín que ayer levantó el secreto de sumario considera aprobado que fue el padre Alfonso Basterrá quien drogó a la niña con Orfidal en su casa y que la madre Rosario Porto la asfixió una vez muerta Porto colocó el cadáver en el asiento trasero de su coche y lo trasladó a la pista forestal de Teo los investigadores creen que la ahogó con un pañuelo la mano o con una almohada el juez descarta la participación de una tercera persona los cinco tomos del sumario están en poder de las partes cada uno de ellos con marcas de agua para evitar su filtración pero lo fundamental es cómo se contaminó con un semen de un violador de Madrid la camiseta de la niña porque claro si esto va a juicio no importa los números que hagan y los raspavientos el juez instructor si empiezan a anular pruebas bueno pues al parecer ya digo al parecer es que en el laboratorio de la Guardia Civil pues se han reducido fondos se lo tienen que gastar pues no sé en misiones suntuarias por ahí y lo mandaban en el cesto la ropa sucia y en la ropa sucia hay ropa sucia distintos crímenes y ahí se contamina como no se va a contaminar y supieron que no había no tenía nada que ver con el crimen por el ADN del violador que aparecía en la muestra de semen con la que se había contaminado la camiseta de la niña asesinada esto hasta donde sabemos y ustedes creen que han pedido alguna responsabilidad explica esto el juez en fin en el ayuntamiento de Madrid hay un problema muy serio tenía que acabar cayendo la policía municipal en el caso Madrid-Zarena ya está y menudo lío El juez del caso Madrid-Zarena Eduardo López Palop ha imputado a la cúpula policial que actuó el día de la tragedia por falsedad documental la fiscalía y las acusaciones creen que el jefe del cuerpo Emilio Monteagudo y sus tres mandos elaboraron días después de la fiesta en la que murieron cinco jóvenes la orden de elevación del nivel de riesgo que suponía aumentar el número de agentes el lunes la policía va a analizar los ordenadores de Miguel Ángel Flores encontrados en la sede de Diviértete la organizadora de la fiesta Bien vamos a ver lo que pasa pero otra vez pero si es falsedad documental pero si se ve si es todo mentira era mentira lo de la policía lo del médico era una cuestión de que un juez ya de una vez mira que ha pasado el tiempo y mira que era claro desde el principio pues nada ahora llegan bueno ayer como lo lo de Aznar o sea el gobierno de Mariano Rajoy demostró que esto del periodismo libre y la libertad le produce alergia a ellos lo que les gusta es construir el futuro con Bild como dice Maroto el de la moto y hoy Arzabalín pero que venga Vargas Llosa a hablar de la libertad recordando a López de la calle gran periodista del mundo asesinado por la ETA les produce erisipela les da asquito no fue nadie a la fiesta del mundo el año pasado estaban todos en la de la razón no cabían entonces para escuchar a Vargas Llosa hablar de un gran periodista asesinado por la ETA ni un ministro El mundo entregó ayer sus premios de periodismo al Nobel Mario Vargas Llosa premio columnistas y a Jennifer Preston y a Antoni de la Rosa premio reporteros este año por primera vez no acudió ningún representante del gobierno en anteriores ediciones de estos galardones se acudieron Rajoy y Zapatero además de diferentes ministros con estos premios el diario homenajea además a Julio Fuentes Julio Parrado y José Luis López de la calle que murieron ejerciendo su trabajo y defendiendo la libertad de expresión precisamente Vargas Llosa destacaba en su discurso de agradecimiento la importancia para la sociedad de un periodismo libre si de un modo u otro el periodismo desaparece o se encanalla no solo desaparecerá la información libre o independiente todas las instituciones de la democracia de la civilización se verían de alguna manera afectadas la libertad antes que nada la libertad y el periodismo son cosas inseparables pues ya ven el cariño que le tiene el gobierno precisamente por eso cuando el periodismo se encanalla pero es que a este gobierno lo que le gusta son los canallas periodísticos es así y van a peor y solo llevan dos años en fin compensemos Silvia Ribeiro hablemos de una propuesta de Telefónica de WIPAC es una solución integrada Federico que facilita la implantación de la formación digital en los colegios y sus ventajas son múltiples por ejemplo los profesores pueden tener un control completo sobre los contenidos accesibles y los estudiantes aprender en un entorno digital además los padres tienen más fácil seguir el rendimiento académico de sus hijos pero sin duda uno de los aspectos más interesantes de WIPAC es que la inversión se puede financiar a través de una cuota mensual pueden conseguir más información en la web telefónica learning services punto com telefónica learning services punto com gracias Silvia vámonos a la prensa económica como siempre con la caixa como cliente de caixa empresa conoce la última innovación que le ofrecemos sí y pienso que se trata de una buena solución ya que ahora a través de línea abierta puedo trabajar y hablar cara a cara con mi gestor de siempre en la caixa hemos revolucionado el concepto de proximidad con un nuevo espacio de relación con su gestor más eficiente y seguro caixa empresa en los negocios siempre estamos a su lado Luis Fernando Quintero buenos días muy buenos días Federico bueno hoy en la prensa económica manda Pemex sí señor sigue esa operación ese intento de asalto de la mexicana a Repsol eso es eso es tiene una situación lo podemos leer en Libre Mercado la ruina esa situación de Pemex la mexicana que quiere asaltar Repsol es el titular quiere tomar el control de la compañía necesita dinero lleva año tras año de pérdidas mil millonarias la compañía una compañía que el 80% de los mexicanos la tacha de una de las más corruptas del país bueno de los 10 consejeros 6 son en México es mucho decir de los 10 6 son qué de los 10 consejeros 6 pertenecen al gobierno y el presidente es el secretario de energía no claro pero si es que no falla solo hay algo comparable que es el petróleo en Venezuela sí va camino de hubo un libro en los 60 que se llamaba sembrar petróleo dice con el dinero del petróleo vamos a crear infraestructuras que dándose el estado todo el dinero así creara carreteras autopistas hospitales tal y cual lo que ha creado es dinero en Suiza de todos los que han administrado la pasta bueno pues en México es lo mismo Pemex que es petróleo de México bueno pues bueno es que es lo mismo lo mismo clavao pues lo que cuentan otros periódicos es que el director el director general de Pemex ya pidió ayer la salida de Brufau de la presidencia de Repsol la pidió diciendo que no puede ser que gestione así la compañía Repsol recordemos que está arrojando unos resultados precisamente mil millonarios mientras Pemex pierde tres mil millones Repsol los está ganando es decir que en cuestiones de gestión no sé quién tiene que dar lecciones aquí bueno sí sí lo sabes igual que yo pero el problema es que a veces una compañía arruinosa es más grande que una saneada y si tiene el respaldo político de su país y el otro cede sí todo mediante operaciones de corrupción al máximo nivel pues a lo mismo cuela veremos si es capaz tanto Repsol como el gobierno español de frenar este este intento bueno pues vamos a ver te creerás que ha aparecido el ser humano yo pensé que era Júpiter directamente el que descubrió a Cristiano Ronaldo pues resulta que pues que Vicente Aspitarte lo ha descubierto sí señor sí anoche oye y que es un tío de Portugal o sea yo pensé que era del Olimpo oye pues pues que no a ver a ver que nos cuenta como cliente de Caixa Empresa ¿conoce la última innovación que le ofrecemos? sí y pienso que se trata de una buena solución ya que ahora a través de línea abierta puedo trabajar y hablar cara a cara con mi gestor de siempre en la Caixa hemos revolucionado el concepto de proximidad con un nuevo espacio de relación con su gestor más eficiente y seguro Caixa Empresa en los negocios siempre estamos a su lado Vicente Aspitarte buenos días buenos días Federico me aclaras que es de origen chileno aunque fichó por el Sporting de Lisboa es un exjugador chileno se trata de Leonardo Vélez un mito del fútbol chileno en aquel colo-colo del 73 bueno el caso es que fichaba en el 98 como director de cantera del Sporting de Lisboa y ahí llega un Cristiano Ronaldo con 14 años que gracias sin duda a los consejos de este hombre anoche nos pintó la fotografía perfecta de Lisboa 1998 como él adiestraba perfectamente y hoy yo creo que Cristiano Ronaldo es lo que es en parte gracias también a la educación que recibió de este gran profesor tuvimos anoche uno de los programas más especiales que hemos tenido en tiempo extra y fue realmente interesante todo lo que nos contó incluso relatándonos el momento en el que casi tienen que operar a Cristiano Ronaldo del corazón de una serie de problemas graves que tiene Cristiano con 14 años y que consigue superar para conseguir convertirse en lo que es hoy y podemos escuchar algo de este hombre admirable al que tanto le debemos precisamente lo del corazón Cristiano Ronaldo hoy día está en el pic de su carrera ya tiene 28 años un chico que estuvieron a punto de operar lo del corazón que se pudo haber truncado su carrera pero ha superado todo eso pero más que nada con inteligencia y con la fuerza de los sueños que maravilla que bien como nos gusta oye y que va a hacer el Madrid ahora quien va a alinear aparte de Cristiano Cristiano y 10 más hoy va a decir en Real Madrid Televisión Carlo Ancelotti que no va a cambiar del todo el sistema de juego porque va a mantener a los 3 de arriba así que va a ser un 4-3-3 y déjame solo que te diga porque es interesantísimo que la FIFA según una radio sudafricana que cita fuentes oficiales de la FIFA daría por nulo el partido del otro día frente a España por los 7 cambios o sea el fair play de España es robarles a los pobres bafana bafana los puntos que están en el ranking de la FIFA que eso supone colocación dinero participar de una u otra manera en los sorteos etcétera o sea que el fair play del bosque de la masía es robarle a los pobres bafana bafana se afanó se afanó se afanó y bafanó hasta que los robó los barrobo exacto que sujetos y esto representan a España no hombre no la roja y va que se chuta gracias Vicente vamos me ha salido se chuta sin querer esto no va con segundas para el dopaje aunque bueno en algún caso podría ir yo no entro ahí yo no entro ahí yo sí yo recuerdo uno de los símbolos del deporte progre de estos años dos años suspendidos condenados condenados por Nandrolona en la liga italiana o sea pero muy humilde sí muy 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 que hacía pies colonia claro por eso lo condenan exacto vámonos a a noticias de cercanía y a las ocho estamos de nuevo con ustedes esto es radio un saludo